Estas notas que están sonando, se las quiero dedicar a todas las madres del mundo, sea cual sea su nacionalidad, porque ninguna madre del mundo le da la vida a sus hijos para que alguien se la quite en un campo de batalla o en un acto de terror. La palabra nos la dio el Señor y las armas apagaron la voz. Si estoy solo podrá más el terror, si me oyes únete y somos dos, dos hermanos y una sola razón, la del hombre frente a su destrucción, aún podemos evitarla esta vez. Si nos oyes, únete y somos tres. La palabra nos la dio el Señor y las armas apagaron la voz. La palabra nos la dio el Señor y las armas apagaron la voz. La palabra nos la dio el Señor y las armas apagaron la voz. Me gustaría que unieseis vuestras manos, unir vuestras manos. El día en que todos tengamos las manos unidas como símbolo de que queremos acabar con la guerra, ese día, ese día, no habrá manos para disparar fusiles, ese día, no habrá manos para disparar cañones, ese día, no existirá la violencia ni las bandas armadas. La palabra nos la dio el Señor y las armas apagaron la voz. La palabra nos la dio el Señor y las armas apagaron la voz. La palabra nos la dio el Señor y las armas apagaron la voz. Gracias por ver el video.